Los pecados capitales de la familia Ichinose, parte 6 Ya pasó una semana desde que la familia, con menos memoria que un votante indeciso cerca de elecciones presidenciales, pudieron regresar a su hogar Y aún así no han hablado en absoluto más lejos para saludarse de dar excusas de por qué son tan distantes, como la escuela, el trabajo y etc. De aquí destacan 3 hechos importantes, Tsubasa y Nakajima fueron castigados, la familia cocina junta, y la hermana Tsubasa tenía peculiares actividades fuera de clases, ya verán de qué hablo Ya que la maestra era algo inútil, después de tragarse la mentira, lo mejor que se pudo ocurrir fue el que ambos pidan donaciones ¿A favor de qué causa? Pues, a favor de que no se desperdicie alimentos, sí, gran excusa Pero bueno, esto más que nada es un evento que detonará en otra serie de acontecimientos Así que más que nada es para desarrollar la trama Ya con respecto al segundo evento, cuando la familia se dio cuenta que estaban quedándose sin comida Finalmente incurrieron en tratar de cooperar mutuamente y cocinar Quedando así una bonita dinámica familiar O sea, finalmente ya están interactuando, como lo que se supone que son, una familia Y les guste o no, viven bajo el mismo techo, y en algún momento tienen que cooperar Y rehuir el tratar de interactuar en todo momento, ya va a comenzar a ser algo bastante incómodo Esto ayuda a desarrollar un poco más sus lazos familiares Y posiblemente también la perspectiva que tienen de ellos mismos para con los demás Y cómo se perciben como una familia Y capaz esto llegue a crear un contraste en cómo eran previamente y cómo son ahora Respecto a sus roles como parte de la familia Finalmente, llegando a sobre el tema de la hermana Pasó que al medio del castigo, los muchachos tuvieron un encuentro bastante fortuito Mientras que Tsubasa se la pasaba tirándole un discurso a Nakajima Sobre los problemas de comunicación que tenía con su hermana Mientras que Nakajima lo ignoraba olímpicamente Justamente ella se desaparece Como quien no quisiera estar ahí, después que tu hermano te ha visto Más que por la vergüenza de ver a su hermano Era porque ella estaba paseando con un hombre mayor, muy agarradita en el brazo Si, ya se imaginarán qué tipo de impresión esto puede dar Llegó tratando de guardar las apariencias Y como quien quiera recoger la poca divina que aún le queda Después de derramarla por todo el suelo Esta se aleja con su Sugar Daddy De la escena con tremenda cara de vergüenza Y muy bien, quisiera dar un pequeño anuncio Ahora ya no estaré subiendo los videos sobre la familia Hitchinose de forma tan seguida Sino que voy a esperar que los arcos se vayan completando Y comentar el arco completo Y pues bien, eso de momento es todo Recuerda darle a like y suscribirse al canal Así como activar la campanita de notificaciones Gracias y hasta un próximo video Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!